ATERRADORA CRIATURA CAPTURADA POR PESCADORES RUSOS LA VERDAD En redes sociales y plataformas de videos ha circulado desde abril del año 2023 el video de una terrorífica criatura acuática, la cual se dice que fue capturada por pescadores rusos en Sebastopol, en la península de Crimea, en Rusia. Otra historia dice que la espeluznante criatura con apariencia de anfibio antropomorfo fue capturada en el río Madeira, en Brasil. Sin más preámbulo, he aquí el video. ATERRADORA CRIATURA Como suele suceder en estos casos, el video del presunto monstruo se viralizó y causó alarma y confusión entre los internautas más ingenuos, quienes creyeron toda clase de teorías acerca del origen del extraño ser, las cuales van desde que puede tratarse de un extraterrestre, un ser creado en algún laboratorio por medio de ingeniería genética, o bien, un ente de otra dimensión. La verdad es que no se trata de un monstruo real. Lo que vemos en el video es una obra de arte creada por el talentoso Furio Tedeschi, un artista especializado en el diseño en 3D y que en conjunto con otros artistas y empresas de efectos especiales, elaboran fantásticas criaturas ficticias. En este caso, la escultura fue creada por encargo de HBO Max, para la segunda temporada de la serie titulada Race by Wolves. Como te darás cuenta, no se trata de ningún monstruo criptozoológico, ni un extraterrestre, ni un experimento genético o un ser sobrenatural. Solo es una impresionante obra de arte, en 3D, diseñada por el artista Furio Tedeschi. Créditos a Furio y a los estudios de efectos especiales, DreamSmith. Recuerda, no creas inmediatamente todo lo que veas, leas y escuches en la red de redes. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, por favor déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Soy Moynegrete, hasta pronto.